¡Aten! ¡Alevan! ¡Alevan! ¡Comenzamos a girar! ¡Tiremos! ¡Tiremos! ¡Alevan a caminar! ¡Y un, dos, tres, a la otra! ¡Y un, dos, tres, a la mesa! ¡Las piernas! ¡Movemos! ¡Enreda! ¡Y un, dos, tres, ir! ¡Arriba! ¡Y davant! ¡Davant! ¡Darrera! ¡Davant! ¡Darrera! ¡Davant! ¡Darrera! ¡Davant! ¡Y tirem! ¡Un, dos, tres, a la derecha! ¡Y un, dos, tres, a la otra banda! ¡Avoro, tir! ¡Enreda! ¡Enreda! ¡Vamos! ¡Y andrera! ¡Ya va! ¡Y andrera! ¡Y andaban! ¡Vale! ¡Se va a surtir. ¡Y irem! ¡Y irem! ¡Move! ¡Un par! ¡Y un, dos, tres! ¡Move! ¡Andaban! ¡Amaura! ¡Vale!